Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a realizar una técnica de interpolación espacial para interpolar la temperatura máxima del país de Guatemala. La idea es que tenemos una nube de puntos de sesiones climatológicas y estos puntos los queremos interpolar para tener una superficie continua para todo Guatemala de la temperatura máxima específicamente para el mes de enero. Posteriormente, con esto lo que realizaremos será la técnica geográfica UV Regression para poder ajustar mucho más este modelo y tener los datos a otra resolución mucho más fina de un kilómetro. Y luego, como parte final, lo que haremos será el mapa, este mapa que vemos aquí en pantalla, el cual ilustra la temperatura máxima anual, la ubicación de las estaciones utilizadas dentro de nuestra técnica de interpolación y a su vez también el fondo como el Hill Shake, como las montañitas para ver el relieve del país de Guatemala, el país centroamericano, el cual quiero mucho. Entonces, con esto, entonces todo esto lo haremos dentro del lenguaje de programación de R con el uso de distintas librerías y tanto los códigos como los scripts estarán disponibles en un enlace en la descripción de este video para que tú puedas replicar este ejercicio desde la comodidad de tu casa. A su vez, recuerdo, quiero mencionar que ya está aditado el cupo por el mes de abril de mi curso de SIC con R dentro de la plataforma Udemy. Allí les dejo un cupón de descuento para que tomen este curso a tan solo 10 dólares americanos. Sin más dilación, comencemos y recuerda, como siempre digo, si quieres aprender conmigo, acompáñame. Bien, como siempre comenzamos cargando las librerías. Una librería aquí de mucho interés es G-Stat para la interpolación IW y Reseda para la técnica geográfica White Regression para hacer el downscaling y poder mermar la resolución espacial mucho más fina a un kilómetro con la ayuda del modelo de elevación digital. Recuerda que tengo un video en el cual explico esto mucho más en detalle. Limpiamos espacio de trabajo, cargamos el tema de interés para el mapa y lo que hacemos ahora aquí es la tabla que tiene la estación, el longitud de latitud, el mes que solamente es enero y la temperatura máxima promedio, listo para ese mes. Ahora bien, esta base de datos tenemos 89 puntos, de los cuales 40 y tantos hacen parte de estaciones reales y el restante hacen parte de unas pseudo estaciones que he realizado, que he tomado a partir de la base de datos de TerraClimat con la finalidad de nutrir mucho más la base de datos y no tener tantas zonas con pocas estaciones, listo. Allí tenemos, entonces miremos, podemos aquí ver a Guatemala y miremos dónde quedan las estaciones, points, sería TBL-Lon, TBL-Lat, PSH-16, cual igual a retro. Estas son las estaciones climatológicas, las cuales tienen un valor asociado de temperatura máxima. La idea es luego tener el raster, como que les voy a mostrar al inicio del mapa, el cual contiene la temperatura para toda la región o objeto de estudio. Luego, aquí entonces descargamos el Guatemala, el SRTM, que lo necesitaré más adelante. Y aquí vamos a obtener los valores del SRTM de la altitud para las estaciones. Listo, aquí está el SRTM. Ahora lo que hacemos es proyectar los datos para poder hacer la técnica de mejor manera. Listo, proyectamos. Esto es lo que les mencionaba, los puntos. Listo. Y aquí ya comenzamos a hacer la interpolación. Vamos a crear una grilla en la cual vamos a interpolar. En el rango X, en el rango Y, con la corona más al oeste, más al este, y con la corona más al sur y más al norte. Todos los aguas. Ahora aquí lo que hacemos es crear la grilla. Miremos. Esa es la grilla de trabajo. Listo. Yo puedo plotear encima Guatemala. Ahora lo que hacemos aquí, entonces, es convertir los puntos a espacial. Y aquí comenzamos con la interpolación. Headstat IDW. Listo. Ahí ya la hizo. Hacemos aquí el raster. Cortamos. Y miramos allí cómo nos queda nuestro dato. Esto tiene una resolución de 5 kilómetros, la cual he planteado aquí en esta línea de código. Ahora tiene 55.000. Ahora lo que vamos a hacer es proyectar ese dato y lo escribimos. Listo. Aquí está para escribir. Sin embargo, eso es una resolución muy gruesa. Me gustaría tenerla a un kilómetro. Es aquí donde entra la técnica Geographic AdWid Regression para hacer el downscree de estos datos. Recuerda que tengo un video, el cual dejo por aquí en una pestañita para que lo vayas a ver en el cual explico esta técnica mucho más en detalle. Listo. Este es el archivo del SRTM, del IDW y el archivo de salida que quiero guardar. Coloquemos aquí B2. Para que creo uno nuevo porque yo lo había creado cuando estaba preparando el código para este video. Listo. Aquí hacemos la técnica Geographic AdWid Regression. Estamos esperando que corra. Debe de tener instalado o de haber descargado este software de Saga. Todo esto lo explico más en detalle en el video que mencioné antes. Ahí ya se creó el archivo. Y miremos el archivo como queda. Este es el archivo resultado del file out. Así se ve el archivo resultado producto de la interpolación y del Geographic AdWid Regression. Aquí creamos la tabla de este dato resultado. Y comenzamos a hacer el Heal Shape para hacer el mapa. De esto también tengo un video en el cual les explico cómo hacer esto en detalle. Igual tendrás el código para que repliques este ejercicio. Aquí tenemos las etiquetas de los diferentes departamentos. La macro localización. Este es el logo de mi canal. Listo. El logo de mi canal. Ahí que hacemos el mapa de localización. Listo. También tengo videos donde explico cómo hacer un mapa en detalle. Un mapa con todos los elementos. Aquí tenemos el mapa ya grande. El mapa de interés que es este que estamos aquí en pantalla. Pero con escala, con norte, con grilla, con los departamentos, con las etiquetas, con esos colores de greys. Para el Heal Shape. Todo esto con la escala, con el norte, con el tema que me interesa a mí. Que es el que he cargado al inicio. Igual también estará el código. Que es este código 0 0 tm. Listo. Y acá lo que haremos entonces es. En realidad lo que hacemos es localizar donde queremos poner el mapa de macro localización. Y aquí donde queremos colocar mi logo. Listo. Grabo el mapa. Borrármelo como versión 2. Está cargando. Listo. Ya terminó. Abremos el mapa. Y aquí tenemos nuestro mapa de temperatura máxima interpolada para enero. Un promedio multianual del 80 al 2020. Y aquí lo que tenemos entonces es. Las estaciones climatológicas. El raster de la temperatura promedio. De la temperatura máxima promedio paralero. Y pues el norte. El mapa de macro localización. Donde está ubicado Guatemala dentro de Mesoamérica. El norte. La escala. La leyenda. Y nuestro mapa de resultado. Listo. Muchas gracias por llegar a esa parte del video. Recuerda como siempre compartir este video con tus amigos y colegas. A quienes crean que este video les pueda servir. Regálame tu like si te gustó el video. Si te permitiste algo nuevo conmigo. Y recuerda que si deseas asesoría personalizada. Me puedes escribir a mi correo electrónico. A mi whatsapp. O a mi facebook. Los enlaces están en la descripción de este video. Y por allí podemos cobrar asesoría personalizada. Para ayudarte con tu trabajo de grado. Tesis de maestría. Doctorado o de pregrado. En todo lo relacionado con análisis de datos espaciales. A partir del uso de R. O de Cuyiso de Arjis. Listo. Como siempre lo digo. Muchas gracias. Y nos vemos en nuestro siguiente video. Chao. 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 ¡Gracias!